Y con nueve años, el hijo de Cristiano Ronaldo ya comienza a conseguir títulos en el fútbol. A la par de su padre conquistó un título con la Juventus Sub-9 y no conforme, también se proclamó campeón de goleo. Mostró que el éxito lo traen los genes, pues con tan solo nueve años de edad terminó el torneo marítimo Centenario Portugal con 25 anotaciones en su cuenta personal, 14 más que su más cercano perseguidor, pero la proeza es aún más impactante, pues Cristiano Junior arrancó el torneo de espectacular forma y en tan solo dos partidos anotó 24 dianas, dos en cada juego, una racha brutal para un romperredes de su edad. El título de la Juventus Sub-9 tiene más mérito todavía, pues fueron más de 200 equipos los que participaron en este torneo, pero el conjunto de Turín venció a niños de diferentes continentes hasta jugar la final con el Atlético de Madrid. La madre de Cristiano Ronaldo y abuela de Cristiano Junior, Dolores Aveiro, fue quien compartió la foto de su nieto y del resto de los campeones en su cuenta oficial de Instagram y hasta ahora la publicación llevaba más de 72 mil likes.